Cada año ha ido creciendo la derrama económica derivado de la visita de nuestros paisanos y en esta ocasión hemos incrementado parte de sus servicios y una de ellos es precisamente que se han completado algunos acuerdos de apoyos para quienes se queden con nosotros a disfrutar de las puestas disciplinas y se han otorgado, se van a otorgar 5.000 tarjetas de descuento en algunos servicios que se estarán ofreciendo adicionales en esta temporada navideña. Como titular de la Secretaría de Seguridad Pública nos corresponde precisamente darle la seguridad a todos los cajemeses y a todos los que nos visitan. Hoy iniciamos una vez más, como el año pasado, con un éxito, precisamente como vieron hoy señores autores, este programa de Bienvenido Paisano. Nuestro compromiso precisamente con los 900 elementos que tenemos y los 70, 78 o cada vez más que se suman precisamente a esta vigilancia, desde la entrada a la salida a las comisarías, delegaciones y el centro de la ciudad de Oregón para darle la confianza y la seguridad a todos los que nos visitan. Ese es un compromiso que tiene el señor presidente y el señor de instrucciones, de estar muy atentos y cuidar precisamente de que se atienda bien a los visitantes a nuestro municipio cajemense. Sin embargo, quiero decirles que nuestros policías se han estado capacitados, sobre todo en el idioma inglés, ya que muchos de los que nos visitan son extranjeros y hay que darle la atención inmediata precisamente para ellos. Vamos haciéndolo, vamos haciendo esta temporada 2010 de este programa paisano una promotoría y que ellos que están inmersos dentro de una economía, que están inmersos dentro de una sociedad en los Estados Unidos, sean nuestros propios comunidades. Así que los invito que en esta temporada podamos ofrecerles a ellos todo lo que tenemos, platicarles de lo que hay, algunos son de aquí y saben perfectamente lo que tenemos, pero otros no saben lo que tenemos. Hablemos de la tranquilidad laboral que tenemos, que es algo que parece vivir. Hablemos de la tranquilidad social que se vive, que si tenemos problemas sí, pero no un problema de violencia marginal. Hablemos de las oportunidades de inversión que tenemos en CAGEME, hablemos del parque industrial, hablemos de la cercanía con Estados Unidos, hablemos de nuestro recinto fiscalizado, hablemos del aeropuerto, hablemos de la oportunidad de invertir en un lugar donde tiene todo para crecer, tiene todo para crecer. Hablemos también de un lugar donde en el área de deporte y diversión, tenemos mucho, tenemos muy buena pesca, tenemos muy buena cacería, tenemos golf, tenemos sobre todo una calidad humana. Eso, que lo podamos transmitir a través de estos 10.000 promotores, CAGEME. CAGEME estuviera en tope de todos. Y eso lo podemos hacer si nos decidimos a dar esta cosa. Señores, depende de nosotros. Hoy, como administración municipal y como ciudadanos de CAGEME, tenemos ese gran compromiso. Hagámoslo, y así lograremos el objetivo, el objetivo de esta administración. El objetivo de esta administración es, claro, llévenselo, no es de la administración solamente. Llévenselo. El objetivo de esta administración es hacer de CAGEME el mejor local para el gobierno. Muchas gracias, señores.